Bienvenido a azúcar con amor, hoy voy a preparar gofres Esta receta es súper fácil, súper rápida y muy sencilla, ya veréis Los ingredientes que voy a utilizar son 200 gramos de harina 75 gramos de azúcar 2 huevos grandes 75 gramos de mantequilla derretida 25 gramos de miel 25 mililitros de azúcar 8 gramos de leche 8 gramos de levadura tipo royal Y vainilla La gofrera que voy a utilizar me costó muy barata, me la compré en Amazon Pero ahora mismo no está disponible Bajo en la descripción del vídeo os voy a poner un enlace a una gofrera de las mismas características Con el mismo diseño, misma potencia y misma placa Pongo la harina en el bol Añado un huevo Y añado el otro huevo Y mezclo la harina y el huevo Añado la mantequilla El azúcar La leche La leche La miel La levadura Y un poquito de vainilla Y lo mezclo todo Como la quiero más líquida, le añado un poquito más de leche Y mezclo Reposar 20 o 25 minutos Como ya le queda poco a la masa, le quedan pocos minutos, pongo a calentar la gofrera Como veréis está rojo, cuando está caliente se pone de color verde Con esta masa para esta gofrera saldrán aproximadamente 5 gofres Pasado un minutito Ya están terminados, como veréis han salido 5 Y ahora voy a poner un ol Lo podéis poner con nata, con sirope, con helado, como queráis Si te ha gustado mi vídeo dale me gusta y comparte en tus redes sociales Recuerda que también puedes encontrarme en twitter, facebook e instagram con el nombre de azúcar con amor Muchas gracias Este va a salir enorme Este se va a salir Ya lo he expandido Se dice el video Hazle un video Provecho E introduでは Ya está Ya está Os Muño Ya Me Solo